Como tú, en una semana puedes olvidarte sin llorarme Como por el mes de la luz, por las noches y yo ni no importa ¿Qué es la trampa? ¿Qué es la trampa? Como soy, como tú, que la verdad cuando te dije que te amabas Podemos trabajar, como por el mes de la puerta Mi vida es el marcial, no quiero olvidarte, no me cansa games, no me cansa games De herencia, de herencia, de herencia y yo ni no importa Como tú, en una semana puedes trabajar, como tú, que la verdad cuando te dije que te amabas Dime cuando te dije que te amaba, donde te dije que te amaba Dime cuando te dije que te amaba igual Salud, el mímiro. a todo lo que está